Si acabas de comprar un NAS de Asus Store, quizás no sepas cómo inicializarlo y cuáles son las mejores prácticas para hacerlo. Así que en este vídeo te enseño de forma muy sencilla cómo inicializarlo y tener en funcionamiento tu servidor. Así que vamos con el vídeo. Por si muy conocidas, yo soy Carlos y esto es Droid. Y hoy quiero mostrarte cómo puedes inicializar tu NAS de Asus Store. Es bastante sencillo, pero hay muchas cosas a tener en cuenta, sobre todo si no entiendes muy bien cómo funciona todo este tema de las redes. Así que tranquilo, porque lo primero que vamos a hacer es configurar el servidor con los discos, ya sean los HDD o con unidades de estado sólido. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos meter esos HDD, SSDs o los M.2 que se pueden meter en algunos servidores. Así que vamos con ello. Pues este es el NAS que voy a utilizar, que es un booster de segunda generación de cuatro bahías en total. Entonces por aquí ya tengo varios discos que vamos a instalar. También vamos a instalar un M.2 y un SSD. Así que lo que tenemos que hacer, si queremos instalar los M.2 que vienen aquí en la parte superior, tenemos que quitar esta tapita protectora. Quitamos todas las bahías que se quitan de esta forma, simplemente tiramos, sale y lo sacas. Ya está, así de fácil. Entonces, ahora queremos sacar la tapa esta de aquí para acceder a los M.2. Por lo que por aquí tenemos cuatro tornillos que tenemos que quitar. Así que de forma sencilla los quitamos. Una vez que ya tenemos los tornillos quitados, lo que tenemos que hacer es retirar la tapa. Por lo que en este caso sale toda esta pieza, todo este módulo. Por lo que simplemente tenemos que tirar hacia atrás. Veis que ya va saliendo. Tiramos un poco más hasta que haga ese clic. Y por lo tanto, ahora ya podemos abrir y quitar esta tapa. Y por aquí, en esta parte, tenemos los M.2 que podemos instalar. Y podemos instalar en este caso hasta cuatro M.2. Así que en este caso tenemos aquí uno de ellos. Un M.2. Y para la instalación es súper sencilla. Simplemente tenemos que hacerlo encajar aquí. Así. Y aquí no tenemos tornillitos, sino que simplemente con bajar un poco ya se va a quedar anclado y bien metido. Así que, oye, eso es una gran ventaja. Ahora, ¿cómo se instalan los HDD? Es también bastante sencillo. Simplemente tenemos que quitar de aquí las chapitas estas que vienen. Las quitamos. Y cogemos el HDD de esta forma, donde tenemos aquí los pines. La ponemos en esta posición. Lo anclamos de esta forma. Y aquí ya tenemos los tornillos, los anclajes para poder ponerlo. Y no va con tornillos realmente, sino simplemente que va esto a presión. Así que, lo metemos así a presión, que haga los clics. Y ya lo tenemos. De esta forma tan sencilla, ya tenemos la bahía conectada. Y luego, para los de dos y medio, en este caso no funciona de la misma forma. Sino que, en este caso, tenemos cuatro tornillos que aquí ya nos está indicando la posición. Donde tenemos que introducir esos cuatro tornillos para que se quede anclado. Y ya está. La verdad es que no tiene mucho más para introducir los caddies o las bahías. Así que, vamos a ver también un poco el servidor ya que estamos por dentro. Así que, por aquí lo podéis ver cómo es. La verdad es que no tiene mucho, sino simplemente una placa donde tenemos los cuatro M.2. Esto, la verdad es que es un PCI. Por lo tanto, también venden por separado otro accesorio. Para tener, por ejemplo, una tarjeta de red de 10 Gbps o una tarjeta de 10 Gbps y dos M.2. Por lo tanto, perderíamos dos. Pero, ¿qué pasa? Con este modelo en concreto, con este NIMBOOSTER, no tenemos esa opción porque no tenemos aquí ningún acceso para poder meter ese puerto de RJ45. En otros modelos, sí. Así que, es una gran pega que le veo a este modelo. Porque se le podía añadir esa tarjeta, pero en este, concretamente, no. No se puede. Entiendo que hayan hecho esa distinción entre los dos grandes modelos. Y ahora, por aquí, también podéis ver que tenemos las memorias RAM. En este caso, tenemos dos. ¿Por qué tenemos dos? Porque yo le he puesto más memorias RAM. Yo he quitado la que tenía, que era un módulo simplemente de 4. Y le he puesto dos módulos de 8 Gbps. Por lo tanto, en total, ahora mismo, tenemos 16 Gbps, que es lo máximo que admite este servidor. Así que, lo he ampliado de esta forma porque quería probar la compatibilidad con otras RAMs. Y sí, funciona correctamente. Así que, eso es también todo un acierto. Ahora, una vez que ya tenemos todos los M2 colocados y tenemos también ampliada la memoria RAM en este caso, pues ya podemos cerrarlo. Así que, de esta forma tan sencilla, lo vamos a hacer cuadrar y cerramos. Ahora, una vez que ya lo tenemos otra vez cerrado, simplemente tendríamos que introducir las bahías de nuevo. Y, por último, pues podemos ya quitarle este plástico y lo anclamos aquí. Y es magnético. Y esto también se lo podrías quitar ya. Así que, ahora, ya es el momento de enchufarlo. Por lo tanto, tendríamos que conectar por aquí el cable de red de RJ45 y por aquí, pues la alimentación. Así que, vamos a ello. Ahora ya que tenemos todas las unidades de almacenamiento introducidas en nuestro servidor de AsusTor, es el turno de conectar el cable de Ethernet, por ejemplo, a un switch o directamente al ordenador. Depende de cómo lo vayas a utilizar. Y ahora, solo nos queda el cable de alimentación, porque si no, no podemos encender este servidor. Por lo tanto, con todo ya configurado, los discos, cable de Ethernet y la fuente de alimentación conectada, le damos al botón de encendido y esperamos unos segunditos hasta escuchar ese mágico pip que sabemos ya que está encendido. Y podemos ya ir al ordenador para configurar el sistema operativo ADM de AsusTor. Y para ello, pues estoy grabando la pantalla y nos tenemos que ir a Google, Bing o el navegador que utilices y buscar AsusTor Creator Control. Y desde aquí nos vamos, pues, a la página web oficial de AsusTor. Aquí te dice un poquito acerca de los NAS, de cómo es esta herramienta, etc. Pero básicamente te tienes que ir hasta el final para darle a descargar y descargártelo para Windows o Marapanaka. Depende de lo que tú utilices. En este caso estoy utilizando un Mac. Así que vamos a darle a descargar al Mac. Y directamente te abre la tienda de aplicaciones de Apple. Así que yo ya la tengo descargada y simplemente le voy a dar a abrir. Y aquí ya empieza a analizar la red y ya veis que lo ha encontrado de forma muy, muy sencilla. Ya tenemos aquí la dirección IP, el modelo, el número de serie, el Mac, qué versión de ADM tenemos instalada en el servidor. Y nos dice que el estado es no inicializado. Así que lo que vamos a hacer es inicializarlo de forma muy, muy rápida. Porque simplemente tenemos que darle aquí a estado y nos lleva ya directamente a la configuración. Te aparecerá seguramente esto, que esta conexión no es privada. Pero tenemos que configurarlo primero. Así que vamos a visitar este sitio web. Puede ser que en algunos navegadores esto no te salga. Pero bueno, por ejemplo aquí en Safari sí que me aparece. Entonces ya vamos a decirle que sí, que hemos leído todo. Como buenas personas responsables que somos, que hemos leído todo lo que nos dicen por aquí. Y en este caso vamos primero de todo a configurarlo en español para que se entienda mucho mejor. Vamos ya a quitar esta pestaña. Y aquí pues, léete los términos y condiciones. Así, leídos. Ahora vamos ya a empezar la configuración de verdad del sistema. Básicamente aquí tenemos primero de todo para configurar el aspecto. Si lo queremos en modo claro o en modo oscuro. A mí por ejemplo me gusta mucho más el modo oscuro. Y después, ¿cómo queremos configurar el sistema? Si queremos que sea de un solo clic. O en caso contrario, si queremos algo un poquito más avanzado. Que te dicen que ellos que es la configuración predeterminada. Si nosotros elegimos la configuración de un solo clic. Mira, vamos a verlo. Aquí te está diciendo ya directamente. Oye, introduce el nombre del servidor. El número de la cuenta. Una contraseña. Y cómo quieres que te lo instale. Pues mira, quiero capacidad máxima. O no, quiero protección de datos. O no, no. Mira, lo quiero algo equilibrado. Y aquí ya te está diciendo la capacidad. Y qué te va a hacer el sistema operativo. Y aquí pues si quieres habilitar el sistema VTRFS para las copias de seguridad. Bueno, copias instantáneas o no. Pero claro, aquí no tienes prácticamente nada de control. Porque aquí es el propio sistema el que está decidiendo por ti. Por lo tanto, nos vamos a venir para atrás. Y aquí es donde vamos a tener que darle para configurar lo que nosotros queremos realmente. Así que le damos a siguiente. Y aquí primero de todo vamos a introducir el nombre del servidor. ¿Cuál va a ser en este caso? Va a ser por ejemplo, Asustor. TechDroid. Por ejemplo, ¿por qué no? Luego vamos a introducir el nombre de la cuenta de... Para poder acceder al servidor, vaya. Vamos a poner TechDroid. Y ahora una contraseña. Así que esto no lo vais a ver. Le damos a siguiente. Y aquí vamos a introducir correctamente la hora. En este caso, yo vivo en España. Así que tengo que configurar la hora para Madrid. Luego, ¿cómo te gusta a ti ver la fecha? A mí me gusta para ver día, mes y año. Y el reloj, pues me gusta en 24 horas. Esto pues depende de tus preferencias. Elegirás una cosa u otra. Y luego aquí, ¿de qué manera queremos que se configure la hora? Ahora, yo lo dejo en sincronizar desde el servidor NTP. Porque lo que va a hacer es el servidor consultar a través de internet con este servidor. Oye, ¿qué hora es? Es esta. Vale, ok, lo tengo bien. Pues no la actualizo. Todo correcto. Y cuando se cambie la hora, en verano o lo que sea, pues el servidor ya de por sí se te la va a cambiar automáticamente. Eso es muy, muy cómodo. Así que, seguimos. Aquí tenemos para configurar la red. Entonces, ¿queremos o no queremos agregar la acción de enlaces? Primero de todo, ¿qué es esto? Básicamente, si tienes un servidor con más de un puerto de internet, puedes poner varios cables de internet o conectados al RJ45. De, por ejemplo, un GICA cada uno de 2.5. Y, por lo tanto, lo que puedes hacer es que haces a un switch o, por ejemplo, directamente al ordenador, si tienes otras dos tarjetas de red, conectarlas en agregación de enlaces para tener más velocidad. Imagínate que tienes dos puertos de 2.5. Si solo conectas uno, tendrás 2.5 de máximo. Pero, si conectas los dos al switch o al ordenador, vas a tener hasta 5 Gbps. Así que ya depende de lo que tú quieras hacer. En este caso, vamos a decirle que no. No queremos agregación de enlaces. Y esto es similar a algo que también se pueda utilizar, que es el Samba multicanal. Que, bueno, ya os explicaré en más vídeos de qué va este asunto, si queréis conocerlo. Luego, la interfaz de red, en este caso, la vamos a dejar por el LAN 1, que es la única que tengo conectada ahora mismo. Este sí que tiene dos puertos, por eso te está dejando también hacer la agregación de enlaces. Igual, si solamente tienes un servidor que tiene un puerto, no te ha aparecido esta opción. Después, vamos a configurar la IP de forma manual. ¿Cuál es la que nosotros queremos? Pues, desde aquí podemos elegirla. Y aquí ya te está diciendo qué IP tienes actualmente. Después, podemos dejar esta por defecto o cambiarla si es que nos conviene por cualquier tema. Y aquí, pues, la subred la solemos dejar igual. Esto depende de tu red. Y esto es la puerta de enlace a la que tienes el router. Que es esta, que es correcta. Básicamente, aquí podemos meter, por ejemplo, los DNS de Google, 8, 8, 8, 8. O, por ejemplo, aquí podemos meter el de Cloudflare. Aquí los DNS que a vosotros más os gustan. Vamos a dejarlo así, por ejemplo. Y ahora ya le damos a siguiente. Y aquí vamos a configurar ya los volúmenes. En este caso, pues, como veis, tenemos cuatro discos metidos, que es lo que hemos visto en la configuración. Y un M2 para pruebas. Por lo tanto, esto es un Kingston, que es donde voy a instalar la partición del sistema operativo, los dockers, etc. Por lo tanto, aquí voy a elegir el nivel de write. Que como solo es uno, pues lo voy a elegir en single. Si quisiéramos que el sistema operativo se metiera, por ejemplo, en estos tres discos, podemos elegir un write 5. Ahora sí. Tenemos aquí un write 5 y aquí nos dirá la capacidad total. Así que desde aquí podéis configurarlo como vosotros queráis. Aquí tenéis los diferentes tipos de write que admite. Yo, por ejemplo, voy a utilizar este de sistema operativo y por lo tanto es la versión single, que solo es un disco. Y luego aquí voy a configurarlo en VTRFS como el sistema de archivos. Y ahora te preguntarás, ¿qué diferencia hay entre estos dos? Básicamente el XFAT 4, el XFAT 4, es un sistema de archivo por defecto de Linux. Y es muy estable, muy robusto, está muy muy probado porque lleva muchísimos años y tiene una escritura y lectura, que por aquí lo podemos ver, bastante estable. En cambio, si elegimos VTRFS, pues tenemos ciertas ventajas añadidas. Es un sistema un poco más nuevo, se supone que va a ser el sustitutivo. Y una de las cosas buenas que tiene, como te está diciendo aquí, es que podemos utilizarlo para hacer copias instantáneas, que te puede servir bastante bien. Bien, en este caso quiero mostrar esta funcionalidad, así que vamos a elegir este sistema de archivos. Pero que sepáis que el más estable, el más probado y etcétera es este. Aunque a mí este de aquí no me ha dado ningún tipo de problema en todas las pruebas que yo he estado utilizando con este NAS. Porque sí, ya llevo bastante tiempo utilizándolo. Así que confirmo y he leído el documento anterior. Vamos a configurar aquí el sistema operativo, acuérdate. Y le damos a empezar inicialización. Y desde aquí, pues ya ahora solo tenemos que esperar a que termine de instalarse todo el sistema en el disco. Una vez que ya ha terminado, como veis es muy, muy, muy rápido. O sea, no es prácticamente nada. Vamos a esperar unos segunditos a que termine de cargar. Y aquí te dice si quieres guardarlo o no. En mi caso no quiero guardarlo. Y aquí ya te está diciendo si quieres registrar tu NAS. Yo, por ejemplo, ya tengo un ID de Asus Store, pero si no tenéis vosotros uno, pues simplemente le dais aquí para registrarlo con nombre, apellido, etcétera. Yo, por ejemplo, ya tengo una cuenta. Y por lo tanto, simplemente tenemos que meter aquí el correo y la contraseña. Así que, dame un segundito. Vale, ya he metido usuario y contraseña para registrar el NAS de Asus Store. Y aquí ya te está diciendo mi nombre, mis apellidos, el ID que voy a utilizar, que es el del canal. Y básicamente, de dónde estoy y también qué uso se le va a dar. En este caso va a ser en home, en casa. Por lo tanto, podemos seguir. Gracias por utilizar Asus Store. Ya está inicializado. Pero aún hay muchas más cosas que tenemos que tener en cuenta. No voy a guardar, en este caso, la contraseña. Prefiero no guardarla. Y esto es algo muy, muy bueno. Bueno, aquí te dice un poco que respetas la política y demás. Y esto es muy bueno porque antes de empezar, te da como unos consejos. Utilizar una contraseña segura. Que la cambies con regularidad. Que desactives los servicios que no vas a utilizar. Y sobre todo, que puedes cambiar el puerto por defecto. Por ejemplo, vamos a utilizar estos puertos para HTTP y HTTPS. Así que vamos a darle a aceptar. Y él solo, ya aquí, ha cambiado el puerto al que nosotros hemos indicado. Así que vamos a darle a visitar, visitar sitio. Y ya lo tenemos. Y esto es algo muy, muy, muy bueno. Y es que Asus te da la bienvenida con una configuración inicial. En la cual ya te va diciendo paso por paso. Oye, pues para mejorar el sistema tienes que hacer esto, 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 esto y eso. Pero, además de que vamos a verla, también te voy a decir ciertos detalles que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí te dice que bienvenido a AsusTorDataMaster. Que es el sistema ADM que te llevo diciendo durante todo el vídeo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es iniciar. Sí, quiero usuarios, no quiero usuarios. Oye, pues sí, quiero utilizarlo para varios usuarios, por ejemplo. Vale, para varios usuarios tengo que utilizar el control de acceso. Vale, bien, bien. Haga clic en añadir y selecciona el usuario. Ah, pues mira, oye. Agregar un nuevo usuario. Wow, qué fácil. Vamos a probarlo con test, por ejemplo. Esto es un test. Y aquí puedes introducir si quieres un correo electrónico o no. Y si quieres desactivar los privilegios de cambio de contraseña o no. Es decir, si este usuario va a poder cambiar su contraseña o la que tú le des es la que va a tener para siempre. Y luego también puedes decirle si quieres que este usuario caduque en algún momento. Porque puede ser que hayas compartido ciertos datos, una carpeta o lo que sea. Oye, compartes ese usuario y a los 3-4 días cuando ese usuario ya ha hecho lo que tenía que hacer con el servidor. Oye, se borra la cuenta y ya no tiene acceso nunca más. Pues puede ser algo bastante bueno. Entonces le damos ya. Voy a decirle que sea mañana cuando lo borre, por ejemplo. Y ahora establezca los derechos de acceso de usuario. Quiero definir la función y los privilegios de este usuario que tiene derechos de administrador. No, no. Quiero elegir en este caso qué puedo hacer. Vale. ¿Dónde lo quieres agregar? Pues bueno, solamente en usuarios porque solamente tengo dos. Pero si tuviéramos más, podríamos añadirlo en más grupos. Siguientes. Vale. Establezca los derechos de... O sea, ¿a qué tiene derecho este usuario? Pues de momento no quiero que tenga derecho a nada. O sea, aquí si tuviéramos muchas más carpetas, pues podríamos elegir a qué carpetas tiene acceso. Ahora lo veremos también. Siguiente. Vale. No hay aplicaciones, por lo tanto no tenemos nada. Y aquí te da un pequeño resumen. Y ya está. Ahora vamos a seguir conociendo las funciones de ADM. ¡Uh! ¡Qué bien! Siguiente. Vale. Los archivos los encontramos aquí en el Fire Explorer. Vale. Ya me lo abre. Vale. Si quiero... Puedo arrastrar los archivos o darle aquí para subirlos. Vale. Bien. Desde aquí puedo crear carpetas y archivos dentro de carpetas compartidas. Vale. Ok. Estas son las carpetas compartidas peditimiladas. Las carpetas tal, tal, tal. Vale. Vale. Pues es tan guay. Todo esto bien explicadito. ¿Quieres tener más información sobre las carpetas compartidas? Sí. Quiero crear una carpeta compartida para ya empezar a utilizar el ordenador. Vale. Se puede crear múltiples carpetas compartidas para cualquier propósito y los privilegios pueden cambiarse individualmente. Vale. Perfecto. Haz clic aquí para una nueva carpeta compartida. Ok. Perfecto. ¿Qué nombre vamos a darle? Por ejemplo, test datos. Por ejemplo. Descripción. En este caso no le vamos a dar. Y en este caso solo tenemos un volumen todavía. Así que vamos a probarlo en este volumen. ¿Quieres que sea o no invisible para la red? En este caso sí que quiero compartirla con la red y que todos los usuarios lo puedan ver. Bueno, todos los usuarios no. Toda la red lo pueda ver. Siempre y cuando sepan el usuario y la contraseña. ¿Quieres activar o no la papelera de reciclaje? Pues por ejemplo no la quiero activar en este caso. Así que le damos a siguiente. Simplemente ¿Cómo quieres que se establezcan los accesos a esta carpeta? Pues por ejemplo solo lectura para todos los usuarios y lectura y escritura para los administradores. Vale. Perfecto. O por usuario o por grupo. Ahí como tú quieras. Luego ¿Qué privilegios tienes para si eres anónimo con estos sistemas para compartir los archivos? Pues en este caso como los anónimos no quiero que tengan acceso. Y aquí puedes activar el ACL de Windows. Que esto básicamente es para darle permisos al estilo Windows. Es decir que puedes tener un poquito más de control acerca de los permisos de las carpetas. Le damos a siguiente. No quiero cifrar la carpeta en este caso. O podemos utilizar también el Word. ¿Qué es esto? Pues que vamos a escribir una vez. Y una vez que haya pasado un tiempo predeterminado esos archivos que hemos introducido en el servidor no van a poder ser modificados. Por ejemplo ¿Para qué sirve esto? Podemos crear una carpeta donde podamos meter facturas. Por ejemplo. Entonces la factura se va a hacer una vez y luego ya no se va a modificar. Porque no puedes modificarla por ley. Por lo tanto aquí te puede servir muy bien porque te puedes proteger frente a ataques, ransomwares, etc. Y por lo tanto tienes esa carpeta que está siempre protegida contra escritora. Pero en este caso vamos a omitirlo porque no me hace falta en este caso. Así que vamos a finalizar. Y ya tenemos aquí. Mira ya ha sido creada. Oye ¿Quieres acceder a los archivos de este NAS desde un ordenador? Madre mía pero qué maravilla. O sea me está guiando por completo. Mira ya me está diciendo que desde Mac tengo que hacerlo de esta forma. Pues oye. Está muy 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 bien. Vale. Me dice que voy a copiar esto tal cual. A ver si me lo está diciendo bien. No. No puedo copiarlo. Vaya por Dios. Bueno. Command K. Abrimos esto. Command K. Y aquí vamos a poner el servidor que me está diciendo que es este. Vale. Conectamos. Oye ¿Estás intentando establecer conexión? Sí. Vale. ¿Cuál es el usuario? En este caso es... Espera hoy. Y la contraseña. Vale. Ok. Conectar. Oh. Mira. Si tenemos aquí ya todas las carpetas. ¿De verdad es tan fácil configurar esto? Vamos a verlo. Ah. Mira. Si ya tengo acceso aquí a la carpeta y todo del NAS. Esto me encanta. O sea. Cualquier persona que no tenga ningún tipo de conocimiento va a poder hacerlo. Podría haberlo hecho muchísimo más sencillo y decirte yo los pasos. Pero quería que vieras que Asustor lo ha pensado muy muy bien este servidor para que no tengas ningún tipo de problema si ya lo tienes o estás pensando en comprártelo. Vale. Ya lo tenemos conectado. Siguiente. ¿Necesitas acceder a este NAS desde fuera de la red local? Pues hombre. Estaría muy bien que desde el móvil en cualquier parto pues pudiera acceder al NAS ¿no? Vamos allá. Vale. Me dice algo de un tal EZ Connect. Vale. Me dice que lo tengo que habilitar para tener acceso. Vale. Siguiente. Le damos a aplicar. Vale. Está comprobándolo todo. A ver qué hace exactamente esto. Tranquilo. Yo sé lo que hace porque ya lo he probado. Pero quiero que lo veáis vosotros también en directo. ¡Ay! Ha dado un error y es que claro en el router no tengo activado el UPnP y todo este rollo porque lo tengo deshabilitado por seguridad. Eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta. En routers y todo este rollo el... Cuando tengas un poquito de conocimiento es todo eso quitarlo. Porque hay aplicaciones o programas que pueden abrir puertos en el router sin que tú te enteres. Así que yo eso lo tengo quitado. Vale. Enhorabuena. Ya lo tenemos. ¿Vale? ¡Oh! Y mira. Si me está diciendo que desde aquí... Mira. Esta es la URL que ya puedo acceder y desde aquí también tengo ya para poder descargar las aplicaciones. Tanto en Android como en Mac. Ahí en iPhone. ¡Ah! Pues muy bien. Oye. Vale. Siguiente. ¿Quieres recibir notificaciones de este NAS? Pues mira va. Vamos a configurarlas. ¿Por qué no? Vale. Las notificaciones. ¿Qué podemos recibir son por correo electrónico, por ejemplo? Si le damos aquí agregar. ¿Desde dónde quieres que sea? Desde Google. Vale. ¿Cuál quieres que sea el asunto? Vamos a poner este asunto, por ejemplo. Vamos a iniciar sesión. Y ya estamos en el siguiente paso. ¿Qué quieres recibir? Añade un correo para quien quieres recibirlo. Pues mira, pues el mismo correo electrónico no va a recibir. ¿Vale? Y aquí podemos configurar qué es lo que queremos recibir. Aquí tenemos diferentes plantillas que incluso podemos agregar nosotros. No quiero recibir información, solo advertencias, errores y cosas críticas. Vale. Aceptamos. Bueno. Podemos enviar un correo de prueba. Vale. El correo se llega. Sí. Acaba de llegar. Y le vamos a aceptar. Madre mía, qué maravilla. Uh, espera, que hay más. ADM Defender. Uh, madre mía. Si activamos esto, vas a bloquear las IPs del cliente. Si hay demasiado disintento. Bueno, oye, pues está bien. Vale. Uy, no, espera. Aceptar. Ya está. Ya está configurado. Vale. Ya lo tenemos todo configurado. Pero te voy a dar algunos tips extra que Asus Tour no te dice la configuración. ¿Vale? Vamos primero a configuración. Y vamos a repasarlo todo parte por parte para que lo tengas muy claro. Aquí tienes los puertos desde los que vas a acceder. Y si quieres que se cierre o no la sesión de forma automática a X minutos, X horas o lo que sea. Aquí tienes para configurar el estilo de página. No voy a interesar mucho en eso. Aquí tienes, si quieres que se haga una conversión multimedia o no. Y aquí los medios. Los medios. Es decir, si quieres que se transcodifique ese vídeo o no. Después aquí tenemos opciones de red. Por ejemplo, yo el IPv6 de momento lo voy a quitar. Aquí tenemos cómo queremos que sea la pasada predeterminada. Podemos elegir que lo haga en automático o cualquiera de ellas. Y aquí también podemos cambiar los DNS en cualquier momento. Y en la interfaz de red también podemos cambiarla. En este caso tenemos dos. Y aquí simplemente tendríamos que darle a configurar y elegir otra IP. De forma muy sencilla podríamos hacerlo. No, otra IP, otra pasada de enlace, otra puerta de enlace, etc. Lo que tú necesites. Y con esta exactamente lo mismo. Es muy, muy sencillo. Y aquí si tú utilizas un servidor proxy, pues también lo puedes configurar. Luego en opciones de región es algo que ya hemos configurado anteriormente. Que es lo de la hora, etc. Zona horaria y en qué idioma quieres. Por ejemplo, pues así configurado como a ti te guste. Luego aquí en sistema, en hardware. Pues puedes elegir si quieres que brille el LED o no. Los de estado, el de energía, etc. Y si quieres que suene o no el pitido ese que hemos escuchado al inicio. Y bueno, algunas opciones más de energía. Que quieres, si quieres tener esta funcionalidad o no activa. Yo por ejemplo la voy a activar porque esto es básicamente si tienes el NAS apagado. Que tú puedas mandarle una petición a través de internet para que se active y se inicie. Por lo tanto, puedes estar fuera de casa, mandarle la petición y tener acceso al servidor de forma muy, muy sencilla. Pero yo por ejemplo no la voy a utilizar. Así que lo quito. Todo lo que no uses, quítalo. Por seguridad. ¿Estás seguro que se ha salido de la página? No. Quiero aplicar los cambios. Ahí está. Vale. Y aquí pues como queréis la velocidad del ventilador. Yo por ejemplo lo dejo en automático porque me he dado cuenta que prácticamente este servidor, el que tengo yo, no suena. Así que eso es una gran ventaja. Y vamos a notificaciones, que aquí es lo que hemos visto. Además del correo electrónico, pues podemos elegir si queremos hacerlo por SMS, por notificaciones push. O de aquí gestionar las reglas de forma personalizada. Podemos incluso agregar reglas que nosotros queramos o no. El AMDefender es como un cortafuegos que viene bastante bien. Porque desde aquí puedes decirle que si detectas riesgos, puedes bloquear las diferentes IPs y demás. Gracias a esta API también, que la puedes configurar si quieres o no. Y aquí por ejemplo puedes decirle que es lo que hemos configurado antes. Que si intentan acceder X veces a tu servidor, pues lo bloquee. Ahora tienes que tener esto bastante cuidado porque si se te olvida la contraseña o metes mal la contraseña y el usuario tres veces, en este caso, como ponía aquí, se te va a bloquear el servidor y vas a tener que venir aquí físicamente donde está el servidor y pincharle en la parte de atrás del reset para resetearlo. Y volver a empezar, no de todo, sino con el usuario que quieras. Así que por ejemplo le voy a decir cinco veces y en un minuto. Me parece bastante coherente. Y que servicios quieres bloquear. Así que le damos a aceptar. Y aplicamos. Luego aquí puedes gestionar los certificados. Por ejemplo, puedes agregar certificados con Let's Encrypt de forma muy sencilla si tienes varios dominios para acceder. Aquí tenemos para actualizar el sistema operativo. Bastante útil. Yo por ejemplo quiero que me avise de cuando haya actualizaciones, pero que no me lo actualice. ¿Por qué? Porque yo voy a leer qué tiene esa actualización y si me conviene o no me conviene actualizar. Porque no tiene por qué pasar, pero puede ser que en esa versión haya algún fallito o lo que sea que se hayan dado cuenta a los días. Y si tienes ese fallo, no actualizas y cuando lo soluciones, pues entonces ya actualizas. Luego aquí si quieres habilitar o no la papelera de red. Esto puede ser útil porque a veces puede ser que hayas borrado algún archivo, se te queda en la papelera de la red y por lo tanto puedes recuperarlo en cualquier momento. Eso puede ser bastante útil. Luego aquí puedes planificar cuándo quieres que haga las tareas en segundo plano dependiendo de tu horario. Imagínate que quieres que lo haga todo por la noche. Porque ahí no hay prácticamente actividad en el servidor, nadie lo está utilizando. Pues puedes programarlo para que todas esas tareas en segundo plano se hagan por la noche y que durante el día, que es cuando se suele utilizar más el servidor, pues no esté haciendo esas tareas. Luego el EZ Connect es lo que tiene Asus Store para poder conectarte de forma remota. Que esto viene bastante bien si no quieres complicarte en la red. Pero no es lo más seguro porque también dejas expuesto un poco el, por así decirlo, el servidor. Porque tienes que combinarlo. Porque si tú solamente diriges aquí, como vas a ver, te vas directamente a EZ Connect, pero te redirige a la IP local. Por lo tanto, si estás fuera de casa realmente no funciona. Entonces, lo que tendrías que hacer es venirte a conectar manualmente para que te funcione desde fuera de casa. Activar los DDNS y aquí ya decirle qué proveedor quieres. Por ejemplo, el de Asus. Ya tengo aquí una contraseña, un usuario por defecto para no hacerlo mucho más largo. Le daría Aplicar. Y aquí ya te está diciendo que si accedes desde este host, que por cierto aquí también te está diciendo la IP que tienes tú actualmente, la IP pública. Si ahora ya metemos esto, debería funcionar. ¿Qué pasa? Que no funciona porque en el router no has abierto el puerto. Por lo tanto, tendríamos que acceder aquí al router para abrir los puertos y demás. Una vez que hayas abierto los puertos, pues ya te funciona correctamente. ¿Qué más cosas tienes que tener en cuenta? Aquí tienes el Zrouter que, por ejemplo, si tuvieras activado el UPnP, creo que se llamaba así el servicio, que lo que hace es mandar las peticiones directamente desde el NAS al router para que abra esos puertos. Aquí tienes para restablecer la de fábrica y aquí llevar un registro de lo que se está haciendo. Vale, más cosas que tienes que tener en cuenta. Desde aquí tienes un control no solo de los usuarios, que tenemos por aquí, como por ejemplo el que hemos creado del test, sino también de los grupos que te he dicho antes, que el de los grupos, pues aquí lo tienes para poder gestionarlos. Después, si quieres un Active Directory, que es como se utiliza en Windows, para poder acceder desde la red con tu usuario. Y desde aquí puedes gestionar también las carpetas compartidas. Es decir, ¿qué quieres hacer con estas carpetas? Si quieres editarla, el nombre, si quieres meterle ACL de Windows, etc. Aquí puedes gestionarlo todo como tú quieras. Y aquí, si tuviéramos aplicaciones, podríamos gestionar también los privilegios que tienen los usuarios. Luego, ¿qué más tienes que saber? Por ejemplo, esta opción es para los dispositivos externos. Por ejemplo, si tú no vas a enganchar ningún USB o disco duro externo, pues este servicio lo puedes quitar. Así, no tendrás compatibilidad con HDDs y si viene alguien físicamente a tu casa, oficina o lo que sea, intenta meterle un USB, pues el NAS va a decir, no, no, esto no está activado y no lo voy a usar. Por lo tanto, esto también es una medida de seguridad, que no es solamente los RAM software y todo esto que existe, sino que puede venir alguien, tu casa, oficina o lo que sea, meterte un USB y también puede ser que te infecte el NAS. De esta forma lo puedes evitar. Igual que esto, si no vas a utilizar las impresoras en red, pues las puedes quitar de forma muy sencilla. Bueno, también admite Wi-Fi, también admite conectividad con size, con Bluetooth y con unidades ópticas. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta también y sin más. Luego, aquí tenemos el monitor de actividad, donde podemos ver la carga del sistema que tiene el NAS. Por ejemplo, yo a este NAS le he metido, viene originalmente con 4, pero yo le he metido 16 GB, dos módulos de 8. Por lo tanto, así puedo meterle más servicios, puedo ver cómo funciona mejor, pero con 4, para empezar, va más que suficiente. Aquí tenemos diferentes procesos, uso de los discos, etc. Y esto es algo también importante, y es que no hemos visto cómo puedes crear los discos que te hacen falta anteriormente. Que eso es algo que he echado en falta en la configuración de ASUS. Es decir, cómo se pueden crear esos volúmenes. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros que hacer es ir al administrador de almacenamiento. Pulsamos sobre él, y aquí ya te está diciendo todo el desglose de las unidades que tenemos introducidas en el servidor, en el NAS. Entonces, ahora nos podemos ir a volumen, y desde aquí ya le damos a crear. Vale, ¿desde dónde quieres que coja esos datos? ¿Desde los discos, ya desde las bahías o desde los M2? Vamos a decirle primero desde los discos, porque quiero crear un RAID 5 con esos 3 HDD que hemos metido antes. Y aquí tenemos que tener también varias cosas en cuenta. Puedes hacer una configuración rápida, avanzada o MyArchive. ¿Qué es MyArchive? Básicamente, muy resumidamente, es que tú puedes coger y configurar un único HDD como externo. Por lo tanto, el NAS lo va a reconocer como unidad externa. Y lo puedes sacar, lo puedes conectar en Mac, Windows, Linux, de forma muy sencilla, o en otro servidor también de la marca, de ASUSTOR. Por lo tanto, puedes tener muchos HDDs sueltos fuera del servidor, y cuando los necesites, puedes volverlos a meter o conectarlos directamente al ordenador. Y eso puede ser bastante bueno. Pero en este caso, lo que yo quiero hacer es configuración avanzada para crear un RAID 5. Vamos a decir que quiero un RAID 5. Siguiente. Y seleccionamos todos los discos. En este caso, solamente tenemos 3. Así que siguiente. Y en este caso, no tenemos unidad de repuesto, así que no configurar. Y aquí, ¿qué sistema queremos utilizar? El mismo que he utilizado para el otro disco del sistema. Así que siguiente. Se eliminará todo lo que hay en los discos. Finalizar. Y listo. Aquí, como veis, ya tenemos el segundo volumen, con ese RAID 5, que te dice aquí qué es lo que tenemos, cuánto nos queda libre, cuánto tenemos disponible. Y por lo tanto, ahora lo que está haciendo es sincronizar esos datos para que podamos luego tenerlo nosotros y poder utilizarlo. Vaya. Y ahora lo que voy a hacer es, me queda una unidad más por asignar, que es el M2 que hemos metido antes. En este caso, solo me deja simple, porque solo hay una unidad. Metemos este M2 para pruebas también. En BTRFS. Siguiente. Se va a borrar todo. Así que finalizar. Y ya tenemos esos 3 volúmenes. En este de aquí, acordaros que es el sistema operativo. Que lo podemos utilizar para también servidor de archivos, etc. Aquí va a haber un RAID 5, que ahí es donde vamos a meter generalmente todos los datos para tener un poco más de seguridad. Si se fastidia uno, pues no se va a perder la información porque se guarda en paridad y demás. Y este, pues es también va a ser para hacer pruebas y demás. Y aquí podemos ver también los discos, cuáles son. De forma muy sencilla, cuando cargue, aquí lo tenemos. Cómo son estos discos y si fueran específicos para NAS, porque estos no son para NAS, saldría muchísima más información que podemos ver. Gracias al sistema Smart o también al Iron Wolf. Así que, oye, eso está muy, muy, muy bien. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más, pero una de las cosas que también podéis hacer es básicamente veniros aquí al Dr. Asus. Asus Torque, perdón. Bueno, de Asus al final. Y aquí te hace como una comprobación de todos los sistemas y lo más importante en cuanto a seguridad. Así que ahí veis un poquito que todo está correcto o que tenemos que mejorar. Veis, por ejemplo, a mí me dice que necesito hacer una conexión automática en HTTPS y no tengo copias instantáneas o de seguridad de datos. Vale, ¿cómo soluciono esto? Muy fácil, nos damos aquí a clic y decimos cambia automáticamente de HTTP a HTTPS. Que eso es algo que, por ejemplo, se me había olvidado decirte. Pero me ha venido muy bien que me lo explique así de forma muy sencilla. Vamos a aplicar y luego voy a hacer el registro del puerto HTTP al HTTPS con ese sistema de seguridad. Ya está. Y ahora si piquemos aquí, vemos que ya estamos usando el HTTPS. Aunque diga que es seguro, como no antes me lo decía. Y aquí podemos ver el certificado y demás. O sea que, muy guay, muy bien. Sé que este vídeo es muy largo, se ha hecho muy largo, pero quiero que veáis un poquito en este vídeo todo completo. Que también podéis instalar aplicaciones o cosas con Docker. Por lo tanto, esto lo voy a hacer una pincelada muy por encima. Porque lo voy a hacer en más vídeos. Entonces, desde aquí ya podemos ver toda la tienda de aplicaciones y instalarlas de forma muy sencilla. Aquí tenemos las más recientes, las de Asus Store, etc. ¿Cómo se instalaría? Por ejemplo, esto es un kernel que te da ciertas funciones de Smash, que yo ya lo he probado y todo esto. Entonces, simplemente instalar, se instala y ya está, instalada. Sin más. No hay mucho en este aspecto. Bueno, podríamos, por ejemplo, también instalar Portainer o las que tenemos por aquí. Que también funcionan como VirtualBox, Plex. Podemos utilizar también el sistema de cámaras. Aquí lo que nosotros queramos, básicamente. Si le damos aquí a todo, por ejemplo, podemos instalar Portainer. Este de aquí. Podemos coger e instalar Portainer. Le damos a instalar. Nos dice, esta aplicación necesita las siguientes carpetas. Docker. Que ya está instalada. Porque esto lo va a hacer de forma automática. Y el puerto PDI terminado es este. Y aquí es lo que te va a hacer. ¿Quieres también acceder a través de internet? En este caso, puedo habilitar el reenvío de puertos. Pero, como no tengo el sistema UPP, pues, bueno, no me lo va a abrir. Tendría que abrirlo de forma manual. Le damos a instalar. Esperamos simplemente unos segunditos. Y ahora te lo instala. Y desde aquí podemos ver todo lo que tenemos instalado. Veis que hace falta Docker. Y ya te está también instalando Docker. Y esto es algo muy, muy bueno. Porque si necesitas cualquier historia que esté en la app central, te lo va a hacer directamente. No tienes que saber prácticamente mucho. Pero ya más adelante os mostraré cómo se utiliza Docker, Portainer y todo esto. Voy a esperar a que termine la instalación y os lo muestro. Vale, ya ha terminado. Así que simplemente tendríamos que darle aquí. Te dice que no es privada y demás. Ya lo sabemos. Visitar, sitio web. Y aquí ya tenemos la instalación de Portainer. Y desde aquí ya podemos crear usuario, contraseña, etc. Y esto es algo bastante bueno porque no tenemos que preocuparnos. Ya nos mete directamente la IP del servidor y el puerto. No tenemos que preocuparnos por prácticamente nada. Y si queremos actualizarlas, pues cuando estén disponibles las actualizaciones, podemos hacerlo desde aquí. Así que, en general, ya habéis visto un repaso muy, muy extenso de todo lo que tienes que saber acerca del NAS de Asus Store y cómo funciona su sistema operativo ADM y cómo se inicia. Hemos visto los usuarios, los grupos, las carpetas compartidas. Me ha gustado muchísimo también que directamente Asus Store te hace como una guía por paso a paso de cómo se inicializa todo. Le falta alguna cosita, pero oye, está muy, 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 muy bien. Y bueno, ya más adelante en otros vídeos te voy a explicar cómo conectarte a Internet porque todavía no hemos terminado la instalación para poder hacer en remoto. Cómo se utiliza Docker, cómo se utilizan ciertas aplicaciones de Asus Store porque creo que van a venirte muy, muy bien. Y si quieres conocer todo eso, pues suscríbete aquí al canal. Dale like, suscríbete porque va a haber muchísimo contenido de Asus Store seguramente porque me ha gustado muchísimo en estos días que lo he estado probando. Así que mírate esto en otros vídeos si quieres. Venga, pínchale, que se acaba el tiempo. Te espero allí. Venga, pínchale. Gracias.